En la red, la turbia realidad resbala como un pez monstruoso y abisal Enterrar, la locura es abrir cavernas en la luz, vivo en un lugar estereotipado Es factor elemental escapar de los rayos del sol, la única verdad que conozco Osciler, bajo su candor, reflejando la muerte en las escamas Arararai, ararararai, 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 ararararai ¡Qué maldita espuma me retiene que el gran suelo quema mi garganta que alimaña reina en esta red! Y al amanecer sus dientes por un súbito final, me desbarata a otros como yo, preparan la rebelión ¡Qué maldita espuma me retiene que el gran suelo quema mi garganta que alimaña reina en esta red! Y al amanecer sus dientes por un súbito final, me desbarata a otros como yo, preparan la rebelión Y al amanecer sus dientes por un súbito final, me desbarata a otros como yo, preparan la rebelión Y al amanecer sus dientes por un súbito final, me desbarata a otros como yo, preparan la rebelión Y al amanecer sus dientes por un súbito final, me desbarata a otros como yo, preparan la rebelión